7.40 minutos, Víctor Gómez Casanova. En la zona este del país y también gracias a las personas que nos sintonizan a través de la internet en nuestra dirección solfm.com y también desde nuestro centro de aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes en cualquiera de las tiendas de aplicaciones podemos descargar la aplicación solfm para escuchar nuestro programa y la programación completa de esta emisora a través de la comodidad de su celular. Así que ya lo saben, en Android o en iPhone o en su teléfono inteligente descargar la aplicación solfm. También gracias a las personas que nos siguen por televisión a través del canal 32 de Claro TV, el canal 32 en Aster, 32 en Telecable de Tricom y el canal 40 en WinTelecom gracias al equipo de Hugo Veras en VTV. Ok. Señores, un minuto a las 7 y 41 minutos, que siempre acostumbro hacer antes de mi comentario, una reflexión que traigo para ustedes en el día de hoy, tiene que ver con el resentimiento. ¿Cuántas personas andan por el mundo sobre la base de acumular rencor, acumular odio y acumular animadversión contra otras personas? Son personas que usted las ve caminando por las calles, usted coincide con ellas en cualquier sitio público y usted dice, óyeme, pero esa persona sí se ve amargada, esa persona sí se ve apesadumbrada, esa persona sí se ve negativa, que irradia energía negativa. También personas que conocemos y que tratamos y que son como sangrones, que son como pesadas, que son como rencorosas. Ese tipo de personas que nosotros percibimos de esa manera puede hacer que tengan dentro de sí una gran acumulación de rencores y de resentimientos. Entonces es importante vernos en los espejos de esas personas y ayudar a esas personas para que en el mundo vivamos sin resentimiento, sin acumular rencor ni odio contra otra persona. Porque leí hace un tiempo, y lo traigo para compartirlo con ustedes, que vivir con resentimiento es como tragarse una porción de veneno pensando que va a matar al otro. Si el resentimiento es el veneno que usted lleva dentro de sí, al único que le va a hacer daño es a quien lo carga. Suelte eso, deje salir eso, repóngase de cualquier resentimiento, de cualquier rencor, de cualquier situación de odio que usted tenga contra otra persona, y viva feliz y tranquilo, viva enfrentando el reto de los desafíos de cada día sin acumular esos rencores del pasado. Son las 7 y 42 minutos de la mañana. Miren señores, varios temas en el día de hoy, Julio Martínez Pozo estuvo tocando algunos de los que quería comentarles, pero con respecto a las elecciones de Brasil, hay algo que me llama poderosamente la atención y que creo que los dominicanos debemos vernos en ese espejo. En Brasil votaron ayer cerca de 105 millones de personas. Y los resultados de las elecciones se ofrecieron en menos de dos horas después de haberse cerrado las urnas. 105 millones de personas votaron en Brasil ayer, y menos de dos horas después de haber cerrado las urnas, todo el mundo sabía los resultados, con un escrutinio de más del 95% de los votos emitidos. Pero no solamente del nivel presidencial, el boletín que sale a nivel internacional, el boletín que sale por el mundo, es el que tiene que ver con los resultados de la elección entre Dilma Rousseff y Aesio Neves. Pero, lógicamente, es porque la elección presidencial concentra más atención. Pero en Brasil también, en ese mismo lapsus de tiempo, conocía a quienes eran sus nuevos representantes en el Congreso y sabían los resultados de las elecciones, buen día hermano, los resultados de las elecciones en cada una de las comunidades de Brasil. O sea, yo creo que nosotros debemos superar, nosotros hemos ido avanzando en términos electorales, pero yo creo, y esto debe servir también como una reflexión para los miembros directivos de la Junta Central Electoral, los magistrados Roberto Rosario, la señora Graciano, el señor José Ángel Aquino, el señor Edi Olivares, y mi querido amigo Kiko Félix, para que busquen la manera de que para las elecciones del 2016 nos acerquemos a ese ejemplo de Brasil. Por otro lado, quiero expresar mis más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a todos los familiares del ex canciller y ex vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncos. Conversaba ayer con mi querido amigo, el embajador Claudio de los Santos, recordando cuando, siendo yo apenas un mozalbete, pues me iniciaba en mis actividades políticas acompañando al presidente Balaguer, al ingeniero Carlos Morales Troncoso, al licenciado Jacinto Peinado, y a esa generación que después de las elecciones de 1986 fueron los que empezaron a trabajar al lado del presidente Balaguer en la nueva etapa de los gobiernos de los 10 años, del 86 al 96. Yo de niño siempre compartí con el Balaguer líder de la oposición o candidato presidencial. Yo nací en 1976 y entonces de niño acompañaba a mi padre a actividades políticas y conocí al presidente Balaguer de la mano de mi padre, pero ya en lo que fue el desarrollo de mi carrera política, pues compartí mucho con el ingeniero Carlos Morales, con el licenciado Jacinto Peinado, y era un hombre muy caballeroso, era un hombre muy decente, era un hombre que algo raro de ver en política y es que nunca hablaba mal de nadie. Es muy difícil, por no decir imposible, que alguien pueda decir, yo escuché a Carlos Morales Troncoso diciendo de fulano de tal o cual cosa de manera descompuesta. Fue un caballero, fue un hombre decente, fue un hombre que al igual que Jacinto Peinado, y hago la mención de don Jacinto porque fueron los dos ex vicepresidentes de la República, los dos líderes del Partido Reformista Social Cristiano, pos Balaguer, que desarrollaron una carrera política luego de haber tenido una carrera empresarial exitosa. Aquí se critica mucho el modelo de los empresarios o de las personas que tienen éxitos como gerentes en sus empresas y que deciden abrazar la carrera política. Yo lo he vivido mucho en los últimos años al lado del ingeniero Miguel Vargas, y eso, lejos de ser una crítica que inhabilite, creo que merece un reconocimiento de nobleza, porque si usted tiene sus problemas económicos resueltos, los de usted y los de su familia, y usted tiene un desarrollo empresarial que le ha permitido una vida cómoda, holgada, y que usted ha sido un hombre de éxitos en el área empresarial, y usted decide abrazar la política, es con el fin, con el objetivo, con la finalidad de poder toda esa experiencia acumulada y todos esos conocimientos que usted tiene, habiendo sido una persona de éxito en el sector privado, transmitirlo al sector público para ayudar a los que menos tienen, para ayudar a los que más necesitan. Entonces yo creo que es loable el ejemplo de hombres y mujeres que en distintas partes del mundo abrazan la carrera política después de haber obtenido importantes logros y éxitos a nivel empresarial, a nivel privado, a nivel comercial, a nivel económico, en solidaridad con los más necesitados. Y Carlos Morales fue un ejemplo de eso. Y yo creo que es importante respetar su memoria, respeto a cualquiera que haya tenido diferencias con él, yo las tuve, en el orden político tuve serias diferencias con don Carlos Morales Troncoso, pero siempre en el orden político, sin llevarlo a lo personal. Así que mi reconocimiento y mi más sentido pésame para sus hijas, para su esposa, doña Luisa, lamentablemente, miren, poca gente sabe ciertas interioridades, y perdónenme si cometo una indiscreción a la familia Morales Troncoso con esto que voy a revelar, porque mucha gente lo sabe, pero no se han atrevido a decirlo. Doña Luisa tiene un problema de salud de Alzheimer desde hace muchos años. Doña Luisa, su esposa, la esposa de Carlos Morales Troncoso, hace años que está, pero no está. Lo digo con respeto, pero para que se sepa, porque muchas veces la gente no entiende la familia, la interioridad. Entonces, cuando se escriben cosas, cuando se dicen cosas, cuando se comentan cosas de carácter político, afectan en lo personal. Las hijas de Carlos Morales Troncoso tienen hoy a su padre muerto y a su madre con una vida que no es vida. Y ahí no valen todos los cuartos del mundo, porque esa gente han gastado una millonada, que usted no se imagina, aquí y fuera de aquí, para el tratamiento de doña Luisa. Y entonces, son situaciones que afectan. Nuestro más sentido pésame de la familia. Lo de Oscar Taveras, la verdad es que yo comentaba la semana pasada que Hugo Veras hizo un estudio, leyó un estudio, aquí en su programa de vehículos en la radio, después del sol de la mañana, donde decía que la República Dominicana había ocupado un nivel, creo que el primero o el segundo lugar, de todos los países del mundo, en el libro de récord Guinness, porque en esta media isla es el país donde se producen la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito per cápita. O sea, en Estados Unidos, en Brasil, en países más grandes que el nuestro, mueren más personas por accidentes de tránsito, lógicamente, porque hay más vehículos, hay más carreteras y hay más gente. Pero en República Dominicana, cuando usted hace la comparación de la cantidad de habitantes que hay en un país, por la cantidad de muertes que hay por accidentes de tránsito, decía Hugo Veras que la República Dominicana ocupa el lugar número uno o número dos en el libro récord de Guinness. Aquí no hay ningún tipo de cuidado en el manejo de una autopista, independientemente de que pueda ser una imprudencia del conductor, una falta de educación del conductor, o un exceso de velocidad, quizás por el ímpetu de la juventud, de conozco las razones del accidente de Oscar Tavera, pero independientemente de eso, también puede ser un hoyo en la carretera, una curva que tenga una situación, un vehículo parado, como el que vimos los otros días en la Autovía del Este, en la recta de Leonel. En ese tramo que se llama la recta de Leonel, ahí donde se produjo el accidente, que se estrelló un autobús con unos pasajeros que iban para el Hotel Dreams, que murieron más de 11 personas, creo que 12 o 13, y hubo más de 25 heridos, entre ellos de gravedad, de una mujer embarazada, fue también por una imprudencia de un camión parado, un camión lleno de arena parado, sin luz, además las carreteras aquí no tienen luz, no tienen visualización, me refiero. Entonces, eso nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y ponerle cartas a ese asunto. Bueno, y en casos como el de Oscar Taveras, 22 añitos, no solo se muere una vida, en plenitud, apenas empezando a vivir. Mira cómo quedó ese vehículo para las personas que nos sintonizan por televisión. Con este muchacho no solo se pierde una carrera en el béisbol, se pierden las esperanzas de progreso de toda una familia. Y de toda una comunidad. De toda una comunidad, pero una familia que, tú sabes lo que ocurre con la familia inmediata de estos muchachos, es decir, transforman su vida en todos los sentidos y todo eso queda atrás. Increíble. Aparte de lo humano, que para una madre, ya tú sabes, y para un padre, estamos hablando de un muchacho de 22 años. Con una novia de 18 que andaba en el vehículo junto con él y que también murió en el accidente y tengo entendido que también otras personas resultaron heridas de gravedad y dentro del propio accidente. Fue un accidente muy aparatoso. Así que tenemos que vernos en esos espejos, señores, de llevar la vida con comedimiento y con control. Si usted sabe que la autopista es peligrosa, si usted va a 60, baje a 50, baje a 40, si usted va a 80, baje a 60. O sea, modere la velocidad y el desempeño del vehículo en el que usted anda conforme a los niveles de riesgo que usted sabe que está corriendo. Y por último, señores, tengo algunas otras cosas, pero la iré comentando a lo largo del programa. Lo de Luis Alberto Lacalle en Uruguay, Julio, que comentabas, un fenómeno. Muchacho de 41 años, diputado, hijo del expresidente Lacalle de Uruguay, claro, no le dio los números para vencer al expresidente Tabaré Vázquez, que tengo un trabajo que estoy realizando y en estos días los voy a traer aquí al programa, sobre cómo en América Latina ha habido un, en los últimos años ha habido un movimiento de expresidentes de expresidentes con intenciones de retorno al poder. O sea, es increíble cómo el patrón político de República Dominicana se replica en otros países de América Latina donde los expresidentes salen del poder, pero no salen del poder para dedicarse a expresidentes, salen del poder para dedicarse a ser candidatos a regresar a la presidencia. Y estamos viendo en Uruguay el caso del expresidente Tabaré Vázquez que fue un presidente que tuvo muy buenos niveles de aceptación durante su mandato. Yo vi un trabajo por ahí en los días de la campaña estamos hablando de 170 años frente a 41. Sí, porque los dos candidatos se referían a los dos viejos que él enfrentó. Así es, Tabaré Vázquez es un hombre de 70 años de edad versus la calle un diputado de 41 años de edad que alcanzó un 33% ayer en las elecciones. Entonces estaba Mujica el presidente Mujica fue a dos viejos que el diputado fue 140 contra 41. Pero la verdad es que Uruguay ya proyecta a Tabaré Vázquez como el candidato para ser presidente electo. Sí, pero señor presidente. También quiero referirme al incidente de Najayo ya brevemente para concluir diciendo lo siguiente. Yo no sé qué falta por verse en la República Dominicana en materia de inseguridad. Aquí han asesinado senadores. Aquí se ha producido asalto a bancos. Aquí se ha producido asalto a camiones de transporte de valores, camiones blindados. Aquí se han producido muertes de sicarios por encargo. Aquí se ha producido enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Aquí se han producido tiroteos a plena luz del día. Aquí se han producido situaciones de asaltos en medio de todo el mundo, o sea, a la vista de todo el mundo. Pero lo del pasado viernes era un hecho sin precedentes. Yo no conozco ningún otro caso en el mundo. En el mundo en el que se presente un vehículo con una banda con gente armada con armas largas a entrarle a tiro a asaltar a una cárcel. Yo había oído y había leído y he visto documentales y películas y versiones de fugas. Por ejemplo, hay una película que es un clásico de Clint Eastwood de una fuga de Alcatraz, la cárcel que está en la isla de San Francisco, en la bahía de San Francisco en Estados Unidos, en California, que es uno de los íconos de la fuga de una cárcel. Yo había visto y he leído y he sabido de intentos de fugas de cárceles y de motines en cárceles. Pero por lo general son situaciones que se presentan de adentro hacia afuera. O sea, situaciones que se presentan dentro de una cárcel para los presos buscar distraer la atención de las autoridades y fugarse. Pero lo que pasó el pasado viernes fue que independientemente de la situación a lo interno de la cárcel, de lo que pasaba dentro de la cárcel, llegó un vehículo una jipeta de estas pequeñas, me dicen que era una Tucson, con cuatro personas con M16 en las manos, salieron del vehículo a disparar para dentro de la cárcel y que se produjo un tiroteo que mire cómo le ha causado la muerte a dos de los subdirectores del recinto. Al señor Casanova que murió a las cuatro de la mañana de hoy, tú lo decías tempranito Julio, repetimos el dato, lamentablemente, gracias a Nibelca que también nos lo pasó, murió el otro subdirector de la penitenciaría de la cárcel de la Victoria. Yo no sé qué más va a tener que pasar en este país para que aquí las autoridades se pongan los pantalones y actúen con la firmeza que tienen que actuar. ¿Será que deberán ir al Palacio Nacional a tratar de asaltarlo así para que aquí se abran los ojos de las autoridades? Cambio y fuera. ¡Gracias!